y yo me acuerdo que yo llegué donde mis suegros y yo aprendí a conocer a Dios y entonces yo dije yo sé lo que Dios está esperando que yo le diga en este momento entonces yo le dije, ok Dios, quiero que sepas que aunque no tenga la voz siempre te voy a amar, es una oración que él escucha pero es que él mira mi corazón, él sabía que yo se lo estaba diciendo porque yo sabía que era lo que él quería escuchar, pero no, no pasó nada me tenían que operar, y una noche llorando así yo y ahora que me dedico, aparte del deporte era mi pasión, de pequeño me pegué un golpe me salió una catarata en mi ojo derecho, yo no veo por este ojo tengo un desprendimiento de retina, me salió una catarata para el deporte no sirvo, entonces yo decía ya, no voy a encernar, para qué soñar y es cuando escribo esta canción wow 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 wow